Me llamo Rosmi, tengo 18 años y vengo de aquí, de La Palma. Rosmi. Rosmi. He inventado el nombre, pero... ¿Te lo inventaste? No, me lo inventé. Se inventaron mis padres. ¿Ah, sí? No, no, está claro que algo que... Pero espérale, explico, porque Ros, de mi madre Rosa, y mí, de mi padre Miguel. Nos gusta. ¿Y tú bailas, Rosmi? Eh, un poco de hip-hop, funky y lírico. ¿Sí? Sí. ¿Todo eso, Saba? Yo me lo dirás tú. ¿Ahora? ¿Ahora? Estamos como que no entendemos bien. No, no entendemos si... No sabemos si nos gustas o no nos gustas. Exacto, eso es lo que... Para ser sinceros. Pero yo sé que lo puedo hacer mejor. ¿Tú crees que puedes bailar mejor de lo que está Verónica? Sí, sí. Faltará, faltará. Mira cómo hace ya. Luego vemos. Gracias, Rosmi. Me llamo Anika, tengo 35 años y, bueno, me dedico a bailar y es lo que me gusta. Eres profesor de baile, ¿y de qué das clases? Lo llevo de bastantes estilos, sobre todo de street dance. ¿Y qué nos traes hoy? Digamos un popurrí. Vale, pues que se quite la chaqueta. Tiene toda la pinta que se la va a quitar solo. Una cosita, antes de que hagas todo el show y que tú crees que vas a ser un buen caso... Lo sé. ¿Qué lo vas a saber? Pues, Majo, más te vale que si no... Fíjate, esperábamos de ti. No me ha gustado mucho la coreo que has traído. Obviamente, una coreo en 30 segundos es el pop. Como todos. ¿Tú cómo te has visto? ¿Cómo lo has hecho? Me he visto cansado. Bueno, Juan Carlos, veremos lo que pasa. Gracias, de todas formas. Hola, me llamo Jennifer Artiles. Tengo 21 años y soy de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Eres estudiante de arte dramático? Sí. Mi gran ilusión sería fusionar la danza con el teatro, pero como creo que es más difícil que en el teatro se baile, es mucho más fácil que bailando se puede interpretar. Vas a defender ese maravilloso look que llevas, porque hay que ser atrevida para traerte un look así y luego ser... Soy atrevida. ¿Qué es lo que me ha gustado? No. 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 René, ¿con quién has venido? Con mi padre. Él está llorando, está emocionado de verdad. Un aplauso al papá, por Dios. Es la ilusión más grande del mundo, que se presente. Y si sale en fama, pienso que será el mayor regalo del mundo que me puede dar. Me siento orgulloso de ser canario, porque son los más grandes. ¿Le puedo dar un beso? Claro. Es su vida. El baile que él hace, lo vive.